La construcción de un fan y un ídolo no dependen del amor, no dependen de la costumbre ni de la rutina. Dependen de la fantasía que les hace pensar el uno al otro, que pueden ser el único escaparate que los funda con la realidad. La fantasía de verse y de construirse a sí mismos como la pantalla, que además de conectarlos también los anima a configurarse en la memoria del olvido y de la moda que cansa y envejece. La pantalla, al igual que una agencia de viajes, distribuye la imagen como el amante que disemina el deseo ante la belleza de la mujer deseada. Los colores y las figuras dibujan la ansiedad del individuo por apropiarse de aquello que es prácticamente lejano, pero que tiene la potencialidad de formar parte de él mismo. Gracias a la benevolencia del fan, la pantalla se transforma en organismo rapaz, hábil para modificar y tocar el pensamiento de las masas. Y éstas, a su vez, son tocadas y atravesadas por una imagen tras otra. Son capaces de brindar poder, riqueza y vida a la pantalla que se apropia y revela la fascinación de lo visible y lo invisible. La imagen mental es, por tanto, el resultado de lo imaginable, pero a la vez inalcanzable. Cercanos y lejanos, escenario y multitud parecen construir un puente vaporoso entre la distancia, además de física, espiritual. Por ello, esta distancia conforma la base del ritual entre ferocidad y erotismo que sólo la cámara y la pantalla mantienen en perpetua excitación. Así, la ansiedad de conservar, aunque sea en una imagen distante, una parte de aquello que se adora, genera al mismo tiempo una valoración preciosa del ídolo, que aunque parece permanecer lejano, en realidad no importa. Lo que permanece en un chip es capaz de permanecer y germinar en el corazón de los cuerpos distantes al ídolo. ¿Estuviste con Paul McCartney? Estuve con Paul, sí, la verdad que no puedo creer. En realidad vine como a las 5 y media o una cosa así, porque me avisaron que llegaba a las 6, que a las 6 se iba, y está una emoción, estoy temblando hasta ahora, no puedo creerlo. Estuve a pocos metros, 3 metros. ¿Pudiste saludarlo o sacarle fotos? Sí, sí, lo filmé todo, está todo registrado. ¿Cuánto vale? No sé. No, no, no el valor monetario, el valor para ustedes. Por supuesto, no tiene precio para nadie. ¿Qué significó o qué significa Paul McCartney en su vida? Bueno, toda mi vida quise verlo, estuve en Inglaterra, trato de verlo ahí, y está. Aparte miró, no me salcaste el mío.